La vanidad como un germen puro y fiero, sé que está la vanidad como un germen puro y fiero que está por el mundo entero y arropa a la humanidad. Que ya no ven la verdad, no ven que en otra avenida, muchos que pierden la vida por un plato que no quieren. Muchos africanos mueren por un plato de comida. Si hay algo mal, yo no pierdo mis recuerdos, si en la escuela hay algo mal, yo no pierdo mis recuerdos. La comida a los cerdos se hará en un corral. Para mí el tiempo fatal es vitamina perdida, mi alma está entristecida, mis pensamientos se desatan. Porque hay muchos que se matan por un plato de comida. Porque hay muchos que se matan.